Yo no atrancaba la puerta de mi rancho, ni durmiendo, pa' qué, si del lado de afuera por malo que juez el tiempo, la enrejaba de colmillos el coraje de mis perros, si marrón, medio atigrao, lo hayé perdido en las sierras boqueando de agusanao, malo como manga de piedra, tuve que traerlo enlazado pa' curar de las bicheras, y ahí se quedó, acerenciado, compañero de las lerdas, troteando bajo el estribo ni calculaba las lenguas, y al de aflojaba a las hinchas, se echaba a cuidar las prendas, eso sí, muy delicado, manosearlo, ni le cuento, se ponía de ojo extraviado y se le erizaba el pelo, con que tenía bien ganado su apelativo, el maleo, qué animal capacitado pa'l trabajo en campo abierto, había que verlo almentado trajinando en un rodeo, de ser cristiano clavao, que era doctora aquel perro. Yo echar tropilla al corral, le chiflaba entre dos dedos y embretajo en el chiflido, me los traiba clina al viento, y era un abrojo priandido en los garrones de un trueno. Una vez, bandeando tropas con mucha agua en el río negro, caí quebrado un apretón entre un remolino y cuerno, y me ganó la mollera la oscuridad y el silencio. Cuando volví a abrir los ojos, cruzaba una nube el cielo, gemidos y lambetazos llegaban como de lejos, redepende comprendí, medio me senté en el suelo pa' darle gracia, hermano, de esta te quedo debiendo, no me haya ni el pan bendito, si no me sacás maleo, y una inmensa gratitud se me atracó en el garguero. Bueno, la cosa pasó, yo entré pa'l casamiento, hice el horno, la cocina, mi rancho estiró un alero, y en su chúcar aclinera charqueó el arrorro y el rezo. A los dos años, gateaba mi gurí sobre un pelego, o andaba por el guardapatio, prendido a las cruces el perro, porque él me le sacó las cosquillas al maleo. Habrá tomado por cachorro de su cría el pendenciero, le soportaba imprudencia, se prestaba pa' su juego, y ande amenazaba a caerse, se le echaba bajo el cuerpo. La cosa fue tan de golpe, que hasta me parece cuento, fue después de un mediodía como pa' fines de enero. Yo me había echado en el catre pa' descabezar un sueño, la patrona trajinado, broceando con el borrego, y un redespente aquel grito como de terror, ¡Rosendo! Y ya me pelé pa'l patio manoteando el caronero. Ella estaba contra el horno, tartamudeando en silencio, tenía el buricito alzado tembloroso contra el pecho, y avanzando agazapado como una fiera, mi perro asomaba unos colmillos como puñales, los pelos se le habían parado de un modo que costaba conocerlo, y en las brasas de sus ojos se habían quemado los recuerdos. De un salto me puse enfrente, le pegué el grito, ¡Valevo! Le vi soltar una baba, ¡Está rabioso, Rosendo! ¡No te me acerques, hermano! ¡Echa pa' atrás! ¡Fuera, perro! Redepende me saltó, la dié pa' un costado al cuerpo, sentí como que la mano lo golpeaba contra el pecho, y cayó cuasi sin ruido, como una jerga en el suelo. Cuando lo miré, los ojos se le habían puesto muy buenos, como dándome las gracias, se le acortaba el resuello, se arrastró, lambió mis pies y... y me brotó un lagrimeo. No tenía pa' elegir, hermano, estabas enfermo, fue, pues el gurí, ¿sabés? De no, no lo hubiera hecho. Meneó la cola una vez, dos veces, y quedó muerto. Por eso es que desde entonces no me gusta tener perro, y cuando voy de galope me parece que lo siento, siempre abajo del estribo, trote y trote por el tiempo. Blob... 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 Gracias.